Y luego de que Venezuela conociera esta noticia, esta delegación de la parranda de San Pedro de Guatira y Guarenas, llegó este domingo al país. En horas de la tarde, el aeropuerto de Maiketía sirvió como escenario para recibir a la delegación de la parranda de San Pedro. Sus compañeros y familiares, Alzón del Cuatro y las Maracas, cantaron coplas en su honor. Fernando Núñez destacó la responsabilidad que implica ser patrimonio inmaterial de la humanidad. Ahora el compromiso es mayor, el compromiso tiene que reafirmarse, tiene que mantenerse a defender este patrimonio cultural inmaterial de la humanidad porque ha sido una tarea bien ardua. Después de 200 años se recuerdan muchas cosas que dijimos en todos los talleres, en todas las reuniones con las oficinas del asesor técnico de la UNESCO. Y quiero primero que nada dar las gracias a Dios Todopoderoso por habernos permitido recibir esa declaratoria que no es de la parranda de San Pedro de Guatira ni de la parranda de San Pedro de Guarenas. Ese patrimonio es de Venezuela, es el segundo patrimonio que obtenemos en menos de un año. El gobierno bolivariano tendrá la labor de profundizar el apoyo a las tradiciones culturales en las regiones. Es un compromiso del Estado venezolano, es un compromiso de la Asamblea Nacional, es un compromiso de nuestro gobierno bolivariano. Estos dos primeros patrimonios que han sido declarados patrimonios de la humanidad, pero se trata de cientos y cientos de manifestaciones como estas regadas por todo el país. A ellas debemos atenderlas, a ellas debemos entregar todo nuestro empeño porque la revolución es cultural y para que la revolución sea cultural tiene que fundamentarse en esos valores del pueblo ocultos por tantos tiempos. Y ahora, gracias al ideario de nuestro comandante Chávez con una proyección ante el mundo. Con esta declaración, el pueblo de Guatire y Guarena se llenan de júbilo al ver enaltecida con arraigo sus costumbres. Es un reconocimiento a lo que logra el pueblo organizándose, esa gran gestión que ha alcanzado nuestro pueblo en la forma de organización cultural desde la resistencia cultural, como una forma además de mantener, preservar y promover nuestro acervo histórico, lo más radical de nuestra identidad, la esencia de nuestra cultura. Sin duda alguna, momentos emotivos para quienes mostraron al mundo esta hermosa tradición mirandina. Aymil Hernández, La Noticia.